Estamos muy optimistas ahí, tenemos una buena participación ahí del seminario que empezamos hoy, entonces la concurrencia está buena y también viene por los disertantes, la calidad de los disertantes que tenemos, entonces ahí desperta el interés también del productor venir a escuchar a ellos para mejorar también su cultura y también su propiedad. Disertantes de mucha calidad y temas variados se van a dar en estos dos días de seminario. Correctamente, la intención es enfocar un poco en la agricultura generativa y entonces enfocar un poco más en eso, pero tenemos varios temas dentro de los dos días. Fuera del seminario, presidente, en cuanto a la participación de empresas, expositores, ¿con cuántos expositores estamos funcionando este año AgroShow? Estamos en torno de 100 empresas, 100 empresas ahí en diversos sectores, diversos seguimientos ahí, tenemos la parte financiera, de la maquinaria, de la parte agrícola y servicios generales. AgroShow es un producto muy interesante de Cobronar, de la cooperativa y esto siempre está en medio de una zafra que está en desarrollo todavía. ¿Cómo están los trabajos en el campo? Y me imagino que con los productores se van a hacer un poco de tiempo y van a venir también a nuestra actividad. Así mismo, nosotros siempre hay que empezar anticipado y por eso de repente coincide con la cosecha o la siembra. Pero es difícil de prever eso, porque no podemos tardar mucho, porque hay las otras ferias en la región, entonces tenemos que definir una fecha ahí para hacer. Pero la zafra fue buena acá en nuestra región y tenemos un poco de empecilio sobre los precios. Está un poco bajo, pero lo importante también es que la producción se produzió bien, entonces compensa un poco la diferencia de precios hoy. En ese sentido, en cuanto al volumen o rinde promedio de lo que son los socios, por lo menos de la cooperativa, ¿cuánto pudieron levantar de la zafra principal? No tenemos 100% cerrado todavía, pero creo que no vamos a quedar muy lejos de 4.000 kilos por hectare. ¿Y la zafriña cómo se presenta? La zafriña tuvimos un poco de problema, principalmente de soja, porque pasó unos días de veranico, hay un sol un poquito más, y también danificó un poco la siembra. Pero vamos a aguardar ahora que el tiempo colabore y que pueda desarrollar bien. Presidente, justamente porque Naranjal también se caracteriza por el desarrollo sostenible y las buenas prácticas agrícolas que vienen implementando los productores de esta zona. ¿Cómo crees que se va avanzando en ese sentido el productor? Y justamente mencionabas también el entusiasmo de los mismos de participar de este tipo de eventos y poder seguir conociendo nuevas novedades, tecnologías y manejos que se pueden ir implementando en los establecimientos. Bueno, uno de los factores es ese seminario que estamos haciendo acá, traiendo más información para el productor, también para ir mejorando su propiedad. Tenemos algunos proyectos a más dentro de la cooperativa, haciendo recuperación de solo, con análisis, con mapeo. Entonces, vamos juntando todos esos factores ahí para ser un productor mejor y dejar una tierra para los que van a venir después de nosotros mejor que nosotros pegamos. Presidente, un cultivo que se destaca por su producción copronar es la canola. Y el cultivo de invierno del año pasado fue golpeado, el trigo y la canola también. Ustedes tienen una industria que es la copordini, ¿no? ¿Cómo está la expectativa para este año y cómo sintieron el golpe del año pasado? El año pasado tuvimos muchos problemas acá. Empezó con el viento y después con granizo. Y afectó mucho. Tuvimos labor que ni se cosechó. Y lo que sobró se cosechó muy poco, en torno de 800.000 kilos por hectárea. Y que normalmente es entre 1.500 y 2.000 kilos un promedio. Y este año tenemos una expectativa, pero vamos a tener que sembrar encima de safrinha, ¿no? Porque antecipó un poco la cosecha de la soja. Entonces, ciertamente tenemos que esperar cosechar la soja para sembrar la canola. Pero ciertamente vamos a tener una buena cantidad de siembra ahí. Y ojalá que tenemos productos suficientes para la industria también.